Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Pelancoría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero esperar con más que eso Pelancoría Siempre se apodera de mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Pelancoría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Pelancoría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Pelancoría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Pelancoría Pelancoría El día en que yo abrí Yo no pude imaginar Lo que siento yo por mí Nunca lo podré olvidar Y me siento yo morir Cuando miro y tú no estás No puedo seguir así Si sabes por dónde estás Mala mujer Quiero decirlo cuando vos serías Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Mala mujer Por el tiempo va pasando Lo poco que tú me has dado Se va borrando la huella Mala mujer Que por dentro me has dejado Que por dentro me has dejado Pero de qué no hay cara Cuando no te has mirado Pero puesta te darás De cómo lo estoy pagando Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Mala mujer Que le he visto lo cual como vos serías Por la calle veo pasar a una mujer muy bella, a una mujer muy guapa, a una mujer morena. Tiene los ojos negros, tiene su piel morena, tiene cara de rosa, tiene cara de pena. Cuando la veo pasar me laque el corazón y tembro por ella, me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella. Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla. Cuando la veo pasar me laque el corazón y tembro por ella, me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella. Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla. Música Es que ya no puedo más vivir de esta manera, vivir enamorado, estar sin ella me estoy volviendo loco. Música 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 ¿Por qué siento que mi beso ya no te llena? Dime por qué, que ha sido de aquel cariño que me tenía donde fue. Música Ya no me dice que quiero, que noche mi cama fría como hielo, no sabes el tormento, que por ti yo estoy sufriendo. Música Se va, se va, se va, se va el amor, se va muriendo lentamente sin decir adiós, se va por la ventana de dulcero sin plazo, dejándome un vacío en el alma. Música Se va, se va, se va, se va el amor, se alguna vez detente daño, solo fue un error, porque te he sorprendido en mi corazón. Y ahora que te alejas yo me quedo, solo con mi amargura y mi dolor. Música Recuerdo aquellos días en que debíamos la pasión, aquellos dulces momentos en que soñaba mi corazón. Música Ya no me dice que quiero, que noche mi cama fría como hielo, no sabes el tormento, que por ti yo estoy sufriendo. Se va, se va, se va el amor, se va muriendo lentamente sin decir adiós, se va por la ventana de dulcero sin plazo, dejándome un vacío en el alma. Música Se va, se va, se va el amor, se alguna vez detente daño, solo fue un error, porque te he sorprendido en mi corazón. Música 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 Salgo por la noche y entre copa y copa vivo, me emborracho con su nombre y después yo la mardigo, yo la mardigo. Música 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 de amor. Dijo que me amaba pero todo era mentira, desde entonces vivo solo y tengo tan mala vida. Robándome el sueño voy llevando día a día para poder olvidarla, me da la clara del día. ¿Qué tal solamente una canción de amor? Dijo que me amaba pero todo era mentira, desde entonces vivo solo y tengo tan mala vida. Andando entre bien y el mal, es un perro callejero, su padre siempre borracho, su madre solo a fregar. De los villanes al parque, a ver si puede pillar, una cerveza litrona con algo para volar. Y pasar de todo el mundo. Y pasar, y pasar de todo y todo, pues todo el tiempo le sobra, a buscar su rollo bueno y poder empezar a vivir. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y buscarse mil historias que le hagan poder empezar. Se va hundiendo más y más, el reverde y navajero, busca emociones más duras, y así poder, continuar. Continuar. De la cárcel a la calle, de la calle al hospital, va consumiendo su vida, ya nunca podrá volar. Y pasar de todo el mundo. Y pasar, y pasar de todo y todo, pues todo el tiempo le sobra, a buscar su rollo bueno y poder empezar a vivir. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y buscarse mil historias que le hagan poder empezar. Y pasar de todo y todo, pues todo el tiempo le sobra, a buscar su rollo bueno, y poder empezar a vivir. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y buscarse mil historias que le hagan poder empezar. Y pasar de todo y todo, pues todo el tiempo le sobra, a buscar su rollo bueno. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y buscarse mil historias que le hagan poder empezar. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, con el fuego del desamor. Y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, y pasar de todo eso, que a nada bueno le puede llevar, para no cantidad, que a nada les voy a llevar. Para no recordarme jamás tus amargas mentiras, solo me has hecho sufrir, voy a luchar, ... contra mi tin marea y jamás volveré a equivocarme, y miren donde me lleven los vientos solo por olvidarte. De una corta silla no puedo vivir Esto ha sentido su amor, que por ella perdí la razón Y ha tatuado mi cuerpo, con su nombre y un corazón Esto ha sentido su avión, que no puedo dormir Por la noche me ha marcado por dentro Con el fuego del desamor Esto ha sentido su amor, que por ella perdí la razón Y ha tatuado mi cuerpo, con su nombre y un corazón Esto ha sentido su avión, que no puedo dormir Por la noche me ha marcado por dentro Con el fuego del desamor Con el fuego del desamor La historia de los chunguitos Cantábamos por las calles, pasando el platillo Éramos tres, uno se fue Hoy está en el cielo Cantando sus canciones de amor Enrique, enrique, te echamos de menos Pensamos dejarlo todo, pero una voz divina Nos dijo seguir adelante Yo estaré con vosotros Es una gracia de Dios Nos llevamos dentro El corazón Es una gracia de Dios 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 Lo llevamos dentro El corazón El corazón El corazón Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón Es una gracia de Dios 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 El corazón